que tal amigos como están como se encuentran vamos a traer un nuevo vídeo como saben llega hitran a las incursiones y como no podemos fallar vamos a hacer el reto solamente entre dos jugadores como ya es costumbre va a acompañar mi buen amigo porque leito te voy a dejar el enlace a su vídeo y a su canal para que pases a visitarlo y también te voy a estar mostrando en este caso el equipo que estoy utilizando recordemos que para hitran vamos a utilizar puro pokemon de tipo tierra de igual manera ataques del tipo tierra son super eficaces contra él como no puede faltar llevo ya saben siempre en este caso tres que son 100% los tres están maxeados ahora también nos estoy mostrando en pantalla lo que vienen siendo los tres también tenemos uno con suerte que es 98 ese también es súper eficaz tiene ataques del tipo tierra como lo han visto también ya lo hemos tenido en acción en la liga pvp vamos a llevarlo con disparo logro y de igual manera vamos a llevarlo con terremoto vamos a ser súper eficaces algo que quedamos a favor entre mi buen amigo porque leito yo es que tenemos una amistad sin igual él me invitó de forma remota él está jugando en su forma local de hitran no creo hacer muchas impulsiones ya lo tenemos en su forma vario color del que si voy a hacer varias este regiais igual sé que algunos de ustedes van a estar invitando sus impulsiones les agradezco mucho he conseguido muchos chines también he conseguido algunos 100 gracias a sus invitaciones van a estar pendiente el día de mañana a todos los que me quieran invitar tengo pases vamos a aprovechar para jugar con cada uno de los tontos que me puedan invitar fue apenas más poquito de la mitad del tiempo que requerimos para lograrlo y como saben para no aburrirlos con un vídeo tan largo vamos a hacerlo lo más corto que fue entonces de mi parte ha sido todo me despido amigos cuídense y y y y y y